Muy buenas chicos, bienvenidos a Ftotal. Vamos a tocar en este vídeo tres temas muy diferentes de tres escuderías distintas, aunque ojalá que no tuviéramos que hablar de uno de ellos, pero tristemente es la realidad en la que vivimos. Hola a todos, me he mantenido alejado de las redes sociales a propósito para dejar que las cosas se calmen tras los acontecimientos de la última carrera. Se ha hablado mucho de la situación que se produjo tras mi retirada en Abu Dhabi. He recibido miles de mensajes en mis cuentas de las redes sociales, tanto en público como a través de mensajes de texto. La mayoría han sido de apoyo, pero también ha habido mucho odio y abuso. He estado intentando averiguar cuál es la mejor manera de manejar esto. ¿Lo ignoro y sigo adelante o me ocupo de ello y afronto el problema mayor que por desgracia es una realidad cuando se utilizan las redes sociales? No se trata de una declaración escrita, sino de que diga lo que pienso con la esperanza de que esto pueda desencadenar otra conversación sobre el acoso en línea y las trásticas consecuencias que puede tener en las personas. Utilizar las redes sociales como un canal para atacar a alguien con mensajes de odio, abuso y amenazas de violencia es escandaloso y es algo que estoy denunciando. Volviendo al fin de semana de la carrera, en cuanto cayó la bandera a cuadros, supe cómo iban a desarrollarse las cosas en las redes sociales. El hecho de que pensara que lo mejor sería borrar Instagram y Twitter de mi teléfono durante unos días dice todo lo que necesitamos saber sobre lo cruel que puede llegar a ser el mundo online. El odio, el abuso y las amenazas que siguieron las redes sociales no me sorprendieron ya que es la cruda realidad del mundo en el que vivimos ahora. No me resulta extraño que se hable negativamente de mí en Internet. Creo que todos los deportistas que compiten en la escena mundial saben que están sometidos a un escrutinio extremo y eso es algo que a veces viene de serie. Pero como hemos visto una y otra vez en todos los deportes solo hace falta un incidente en el momento equivocado para que las cosas se salgan de madre y saquen lo peor de los llamados fans del deporte. Lo que me impactó fue el tono extremo del odio, el abuso e incluso las amenazas de muerte que recibí. Reflexionando sobre lo ocurrido durante la carrera solo había un grupo de personales a las que tenía que pedir disculpas por mi retirada, mi equipo. Lo hice justo después, todo lo demás estuvo fuera de mi control. Algunos dijeron que estaba compitiendo por una posición que no importaba a falta de un puñado de vueltas, pero tanto si corro por victorias, podios, puntos o incluso por el último puesto siempre lo daré todo hasta la bandera a cuadros. Soy igual que cualquier otro piloto de la parrilla en ese sentido. Para la gente que no entiende o no está de acuerdo con eso, me parece bien. Pueden tener su opinión, pero utilizar esas opiniones para alimentar el odio, el abuso y las amenazas de violencia no solo hacia mí, sino también hacia mis allegados, me dice que esas personas no son verdaderos aficionados a este deporte. Afortunadamente me siento lo suficientemente cómodo en mi propia piel y he estado en este mundo el tiempo suficiente como para hacer un buen trabajo dejando que cualquier negatividad me arrastre. Pero sé que no soy el único que piensa que un comentario negativo siempre parece sobresalir más y a veces puede ser suficiente para ahogar 100 comentarios positivos. La gente tendrá sus opiniones y eso está bien. Tener una piel gruesa es una parte importante de ser un atleta, especialmente cuando estás constantemente en una posición de ser analizado. Pero muchos de los comentarios que recibí la semana pasada cruzaron la línea hacia algo mucho más extremo. Me preocupa cómo podría reaccionar otra persona si alguna vez se le dirigieran a este mismo nivel de abuso. Nadie debería dejar que las actividades de una minoría ruidosa dicten quiénes son. Los acontecimientos de la última semana me han hecho ver lo importante que es trabajar juntos para impedir que ocurran este tipo de cosas y apoyar a quienes las reciben. Soy consciente de que es poco probable que convenzca a los que actúan así conmigo para que cambien su forma de actuar e incluso puede que intenten utilizar este mensaje contra mí. Pero es justo denunciar este tipo de comportamiento y no quedarse callado. A todos los fans y personas que me apoyaron durante esta situación quiero darles las gracias. He visto y leído muchos de vuestros mensajes y los aprecio mucho. Es agradable saber que tengo tanta gente que me apoya. El deporte es competitivo por naturaleza pero debería unir a la gente y no separarla. Si el hecho de compartir mis pensamientos y destacar la necesidad de actuar ayuda a una sola persona entonces habrá merecido la pena. De cara al año nuevo espero que mis experiencias tras el Gran Premio de Audavia ayuden a reforzar ese mensaje y mi propósito de año nuevo es buscar formas de apoyar ese proceso. Sed amables todos. Quiero desearos a todos unas felices fiestas, que os mantengáis seguros y espero que todos volvamos a la pista en 2022. Atentamente, Nicky. Como habréis podido adivinar, este comunicado lo ha publicado Nicolás Latifi tras los acontecimientos vividos en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y me quito el sombrero. Me quito el sombrero con la valentía que ha tenido Nicolás de afrontar todo este suceso, de expresarlo públicamente, de denunciarlo públicamente y tratar de mejorar una realidad que está muy presente en las redes sociales y que seguro muchísimos de vosotros habréis podido o ver o sufrir. Es triste y vergonzoso cómo convierten algo maravilloso, que son las redes sociales, en algo horrible. Y no solamente sucede en este caso, lo hemos visto en más a lo largo de la temporada, y tampoco a deportistas de élite y a famosos. Sucede en nuestra vida cotidiana, con tu vecino, con tu primo, con tu amigo, con... Tristemente es algo que está a la orden del día. El acoso en las redes sociales. Y en esos casos ni siquiera se puede apoyar en los comentarios positivos, porque a lo mejor ni tiene. Aunque por naturaleza, ya que eso va intrínsecamente en los seres humanos, le puede afectar más un comentario negativo que cinco positivos o todos negativos. Ya que nos fijamos siempre en el negativo, en la negatividad. Y por suerte, como el mismo afirma, está preparado. Tiene la piel dura ya de recibir muchas críticas a lo largo de estos últimos años, pero no deja de afectarle igualmente y más. Imaginaos la cantidad de mensajes que ha tenido que recibir para tener que lanzar este comunicado. Y sobre todo, los niveles a los que ha llegado, como dice, con una agresividad, insultos, reproches e incluso amenazas de muerte. Él se podría imaginar algo, pero ha sobrepasado todos los límites de su imaginación. Y más para una persona como Latifi. Un tipo súper humilde que te podrá gustar más o menos su desempeño dentro de la pista, pero lo que no se le puede negar es que es humilde, es que no se mete en problemas, en líos, que es muy trabajador. Hay gente que piensa que el, entre comillas, anonimato, les genera una impunidad en las redes sociales de decir y hacer lo que les dé la gana, cuando esto no es así. Al menos en España, el amenazar de muerte por Twitter, por Instagram, por cualquier red social, es un delito. Y ojalá haya alguno que le caiga una buena sanción económica. Y ahí sí que se van a dejar de tonterías. Y aprovechan los cuatro locos de turno, porque no tienen otro nombre, para, y esto es fuerte decirlo literalmente, cuando un piloto tiene un accidente, irá a insultarlo, irá a amenazarlo en las redes sociales, como encima si él tuviera algo que ver en el desenlace final. Recuerda a lo que sucedió con Timo Glock en el Gran Premio de Brasil 2008, que el pobre estaba con neumáticos de seco en medio de la lluvia y perdió la posición en la última curva con Hamilton, lo que le dio el título, y recibió también amenazas de muerte, en ese caso por parte de los fans de Felipe Massa y los fans de Ferrari. Y eso que ahí no había redes sociales, aquí ha tenido que sufrir más o menos lo mismo Nicolás Satifi, pero con redes sociales. Y esa cercanía que mal utilizada es muy peligrosa. ¿Qué culpa tendrá él ahí? ¿Acaso decidió meter el safety car a falta de una vuelta? ¿Dejó pasar a los doblados? ¿Hizo que parara a Verstappen y no Hamilton? No entiendo. Lo único en lo que tiene culpa es del accidente. Fue un error grave que tuvo consecuencias para su carrera y para su equipo. De lo demás absolutamente nada. Bien hecho el solamente disculparse, y decirlo aquí públicamente con su equipo, que es el perjudicado. ¡Nadie más! Esta clase de fanáticos irracionales cree que el mundo gira alrededor de su piloto. Es todo por y para su piloto. O también en el primer, en el segundo y en el tercer puesto. Que no hay nadie más. Si hay más, hay 20 pilotos, hay 10 escuderías. A la Tifi le da exactamente igual. Será repampifla lo que hiciera Verstappen, lo que hiciera Hamilton y quién ganara. Él lucha por sus sueños, lucha por sus objetivos. Él estaba tratando de hacer el mejor trabajo posible. Y lamentablemente no estaba en la posición de luchar arriba. Estaba luchando por no quedar último. Y pasará más desapercibida, pero no quiere decir por ello que sea menos importante. Es muy probable que se esté jugando su futuro. Que se esté jugando el futuro de la propia Williams. Un futuro mejor, un futuro con más oportunidades. Y eso es algo que no vemos, pero que siempre está ahí. Su coche además da para lo que da. Y tiene que intentar maximizar su oportunidad. Y si es por la decimonovena, pues luchar con todo por la decimonovena. Que es lo que estaba intentando en ese momento. Luchando contra Mick Schumacher, contra un Haas. Es para lo que daba su coche y su desempeño en esa carrera. Y no por ello va a dejar de luchar. Porque pueda llegar a tener un accidente. Si lo tiene, mala suerte. Es a lo que se exponen los 20 pilotos que están en la parrilla. Yendo al límite durante 56 vueltas. Y encima para más Inri es mucho más sencillo. El cometer errores con un coche más difícil de conducir. Se están jugando la vida por entretenernos. Por tener un futuro mejor. Por cumplir sus sueños y ya por eso simplemente merecen un respeto absoluto. Y si él hubiera sido el desencadenante que no lo fue. Nadie en su sano juicio llegaría a esos extremos. Pero bueno, como dice el dicho. Hay días tontos y tontos todos los días. Eso no lo podemos controlar. Y en momentos delicados es cuando se ve la verdadera naturaleza del ser humano. Y esa frustración y cabreo que sintieron los fans de Lewis Hamilton después del Gran Premio. Cegados para el fanatismo. Y a eso le sumas la sensación de anonimato en internet. Y el bueno, no pasa nada. Yo voy a soltar una burrada. Y ya está. Ahí se queda. Es un buffet libre para ese tipo de gente. Y él fue la piñata elegida en la que descargar esa ira. La que descargar ese cabreo. Esa frustración. Esto le ha afectado. Y eso que está acostumbrado a críticas. Pero y si hay alguien que no y tiene que lidiar con ello. ¿Cómo podría llegar a reaccionar ante esa avalancha de acoso? No me lo quiero llegar a imaginar. Hace no mucho tiempo los pilotos se pusieron de acuerdo para no postear nada. Realizar un apagón en sus redes sociales durante un fin de semana de carreras. Para denunciar esta situación. Norris en una entrevista lo dijo muy claramente. He dejado de usar las redes sociales. He contratado a una agencia para que las lleve ya que estoy cansado de todo ese mundo. Vettel ni tiene redes sociales. Raikkonen por ejemplo se hizo en Instagram. Y solo tiene Instagram para postear lo justo y necesario. Están tratando todos los equipos y pilotos de ser lo más cercano con la gente posible. Pero al final si este tipo de actitudes continúan. Dirán ¿Me vale la pena? Pues muy probablemente no. Es un poco lo que comentaron varios pilotos en vísperas del gran premio de Abu Dhabi. Que no se atrevían ni siquiera a dar su opinión sobre quién iba a ganar el campeonato. Si Verstappen o Hamilton no se querían mojar. Porque sabían que o el fandom de uno o el fandom de otro se iba a tirar a por él. Se han llegado a unos extremos, a unos límites que tiene que hacer reflexionar. Ya está sucediendo. Ir a más. Y es muy triste. Toda la comunidad de la Fórmula 1 ha arropado unánimamente a Nicolás. Y yo de mi posición aprovecho para denunciar esto públicamente. Mando todo mi cariño. Y apoyo a la Tifi. Y la aplaudo hasta con los pies por ser tan claro, por ser tan directo y por ser tan sincero. E intentar luchar por algo que es una realidad. No solamente de él, sino de todo. Y claro que se puede criticar. Se puede dar tu opinión y hacer bromas con lo sucedido. Porque hemos visto muchas muy graciosas. Y que seguro que la Tifi se habrá reído con ellas. Pero siempre desde el respeto y desde el cariño. Que le tenemos a estos 20 gladiadores. Que se va a tener en duelo casi cada fin de semana. A más de 300 kilómetros por hora. Yo tengo la suerte de recibir muchísimo cariño por vuestra parte. Y lo agradezco en las redes sociales. Pero sé lo que es. Lo he visto en otras comunidades. Con otros compañeros. Y es muy desagradable. Y esta comunidad que hemos creado es de lo que más orgulloso estoy. Es súper amplia. Diversa. Sana y pacífica. Siempre tiene que haber alguna nota discordante. A una persona que llega y deja la barbaridad de turno. Pero yo en la edad que veo cualquier comentario de esos. Que estoy muy pendiente a ellos. Está baneado directamente. O vosotros. Si lo veis. Lo señaláis. Lo denunciáis. Igual que ha llegado se irá. Aquí no hay lugar para ese tipo de gente. Ni aquí. Ni en las redes sociales debería tener cabida. Esa gente demuestra que no está preparada para desenvolverse en las redes sociales. Les esperemos que ellas tomen medidas estrictas contra este tipo de comportamientos. Pero es algo que se va diciendo mucho tiempo. Y que no cambia. Esperemos que esta denuncia y el apoyo unánime de la Fórmula 1. No sirvan para marcar un antes y un después en este sentido. Vamos a continuar con cosas más alegres. Noticia para la escudería Ferrari. El Banco Santander vuelve a patrocinarles. Ferrari se complace en anunciar que a partir de la próxima temporada. Banco Santander será un socio premium del equipo. Reviviendo una colaboración que previamente. Ya habíamos disfrutado con el equipo de Maranelo de 2010 a 2017. La asociación que abarca varios años verá el logotipo del banco en los autos de la escudería. En los trajes de carrera de los pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz. En las gorras y también estará presente en las actividades de la Ferrari Drivers Academy. Banco Santander también estará presente en Ferrari Competición EGT. Con su logo en los autos oficiales que participan en el campeonato mundial de resistencia de la FIA. Y en el próximo Le Mans Hipercar. En 2020 el Banco Santander fue el banco líder mundial en financiación de energías renovables. Y a través de su banco de inversión Santander CIF. Cuenta con equipos dedicados que se especializan en asesorar a empresas en la transición hacia una economía de cero emisiones. Por lo tanto Banco Santander apoyará a la escudería en su propio camino hacia la neutralidad de carbono para 2030. Vuelve un patrocinio mítico para la escudería en su historia moderna. Desde el año 2010 hasta el año 2017. Toda esa etapa donde estuvo Fernando Alonso dentro del equipo. Y luego se mantuvo hasta 2017. Hasta ese CF71H. Con el que Sebastián Vettel estuvo compitiendo el mundial contra Mercedes. Contra Lewis Hamilton. Ese Ferrari tan bonito, tan precioso. Y es una gran noticia porque es un patrocinio gigante. Es un patrocinio muy grande. Según se está especulando porque no se saben exactamente los detalles del contrato. No va a ser una suma de dinero. Una cantidad que va a recibir la escudería por temporada. Se habla de alrededor de 20 millones equivalente a lo que recibía con anterioridad. Anteriormente era un patrocinio más grande. No va a dejar de ser uno de los patrocinios más importantes dentro del porfolio que tienen los de rojo. Va a ser un patrocinador premium que va a estar presente en el coche. Que va a estar presente en los trajes de Leclerc y Sainz. En las gorras y también en otras actividades de Ferrari. Como las Ferraris de Versace de Miami. Otras categorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva ya casi a la conclusión de que va a volver el año que viene el color blanco. Estoy seguro por el sentir de los tifosi que recibís esta noticia de la vuelta del blanco con mucho cariño. Hay que decir que se lleva de menos aunque curiosamente mis Ferraris favoritos de este siglo. O sea, en el de 2008 y el de 2018. Seguramente muchísimos de vosotros tengáis una nostalgia enorme por esa época precisamente de Fernando Alonso. Donde estuvo muy presente el patrocinio del Banco Santander en el aéreo trasero, en el aéreo delantero. Y esa combinación de blanco y roja tan característica, no solamente de esa era, sino también, por ejemplo, de la de Michael Schumacher. Esa combinación es muy imponente sobre la pista y ha dado como resultado coches preciosos. En la época moderna, en este siglo XXI, el blanco y el rojo han sido los colores característicos de la escudería. Y parece que van a volver a partir del año que viene. Y ya solamente faltaría que volviera a ser brillante y no mate, como lleva siendo desde el año 2019. Que no son feos, no les queda mal a ellos particularmente. Pero prefiero un Ferrari blanco, rojo, brillante. Eso ya es gloria bendita. La razón por la que ahora utilizan esa pintura mate es porque tiene menos peso, es menos pesada. Y con ello tienen una mínima ganancia de rendimiento. Es muy pequeña, es ínfima, estamos hablando de milésimas. Pero cada milésima cuenta en un mundo donde hay que enfrentarse al conómetro, como es la Fórmula 1. Un patrocinio muy importante que vuelve a la escudería Ferrari. Y que además es curioso porque han pasado muy poco tiempo alejados. Se han echado de menos y se han reencontrado en el camino. Como se nota que estamos en una Fórmula 1 atractiva para el aficionado. Y por ende también atractiva para las marcas y lo que viene a partir de estos próximos años. Que debería incluso maximizar eso. Y de una gran importancia también porque se está hablando, y ya le dedicaremos un vídeo al respecto. Una parte que Philip Morris, el de Santander es mítico. El de Philip Morris, ni digamos con Albor o con ahora Mission Winnow. Podría desaparecer o al menos cambiar radicalmente en estos próximos años. Con lo cual eso significa que su aporte económico va a ser menor. Y este serviría como uno de los que les suplico. Vamos a finalizar este vídeo con una novedad de última hora. Informa Motorsport. Christian Horner ha renovado el contrato con Red Bull como team principal de la escudería. Hasta la temporada 2026. Muy a largo plazo. Todavía es un team principal joven. Así que todavía tiene mucho camino por recorrer. Y tiene ganas de seguir recorriéndolo. Lleva desde el año 2005 con el equipo de la Vida Energética. Vamos, desde su fundación. En 2005 comenzó Red Bull en la Fórmula 1. Y ahí estuvo Christian Horner al pie del cañón. Fue el hombre elegido. Y desde entonces no ha parado de crecer y madurar junto al equipo. Hasta convertirse en uno de los mejores jefes de equipo de la máxima categoría del automovilismo. Con elegancia, talante, disciplina, tranquilidad y una habilidad a la hora de negociar, tomar decisiones y gestionar sucesos innata. Es todo como muy natural en él. Una muy buena noticia para la escudería. Es su líder, es el capitán y tienen capitán para rato. Tiene mucha suerte Red Bull de haber encontrado a Christian Horner. Es una figura a la que admiro mucho. Es un claro ejemplo a seguir. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Recuerda que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego en el DTS en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio. Y aparte, aprovechar ese pitazo, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tensó que se va renovando día tras día tanto de Switch como de PC, de Playstation, de Xbox. Echad unos vistazos si os interesa y también el sorteo que estamos organizando con Instant Gaming del videojuego. Si vosotros elijáis el que queráis de toda tienda, os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Todo ahí en la descripción. El final de mes se dará a conocer el ganador. Sigue participar. Si no habéis participado todavía, el mes pasado uno de vosotros se llevó el Forza Horizon 5. Dejadme en los comentarios qué opináis y suscribíos. Dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego.